Los niños no llorarán por un pedazo de paz Quieres paz, vos te cuente con lo que dices, te haces Todo será más fácil en este mundo en paz No, 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 no Callejero 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 No, 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 no. Deja con verlo y el dolor Deja basura, no te pido Puedo soltar como mar De la fuerza de humor De su ascensión Me arrojando al abierto de la interdición Ya ves igual al mar No es un perdido Palabra que necesita un poco de razón Su heredidad No puedo pasar Subtítulos perdidos Yo no quiero soñar No puedo pasar Mi agujón No puedo pasar Mi agujón No puedo pasar Mi agujón No puedo pasar Esta no me voy Que es todo Entraer la basura Con quien vivo Pero si esta como un pan Olvide para buena cantar siná O te caer Yo no me das en la terriba Y para mí no entiendes Nunca lo recordaré Para con aquella estima Yo me espero y voy Oh yeah Yo me espero y voy Yo me espero y voy Nunca lo recordaré Para con aquella estima Como Pedro yo moriré Yo me espero y voy Y para empezar a desempeñar cabrón Gracias por venir Monstro La típica Todos los más guapos de todos Los otros se quedaron en la casa Los feos Vamos a tocar nuestro nuevo giro Piñera culiao Piñera culiao Hay que lo rato No, es que es bocadillis ¡Gracias! 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 ¡El último tema es Historisteria! ¡Gracias! 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 Esta historia es una beceria posturas que de besa más tests violentos y memorias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!